¿Qué es la nación de la nación de la nación? ¿Qué es la nación de la nación de la nación? Lo más valioso, lo más talentoso, lo más creativo son las nuevas generaciones. Yo también soy de los que confía en las nuevas generaciones. Yo confío mucho en los jóvenes creadores, confío mucho en los jóvenes artistas, porque los considero siempre mucho más preparados, mucho más creativos, mucho más talentosos que nuestra generación realmente. Y yo creo que también ellos en la búsqueda de la verdad no se van a dejar confundir.